...de la Fundación Canovelas, que así nació precisamente, de un sentido místico de ayudar a los que más necesitan. Y yo siempre digo a los amigos que nos ayudan, no podemos vivir una burbuja y ser ajenos a la realidad que quejan millones de mexicanos y de miles sonorenses que no tienen muchas veces ni con qué comer, ni con qué estudiar, ni con qué practicar algún deporte. Y muchas veces también nuestro cuarto rubro de la Fundación, que es la salud visual, es un mucho alto mayor que tiene cataratas y no tiene dinero, no tiene con qué algún recurso económico para poder ver que se ha operado. Entonces la Fundación Canovelas entra de lleno, sobre todo porque se involucran las cuatro, como le dije hace rato en la escuela, el deporte es salud, el deporte es alimentación, el deporte es educación. Entonces bueno, la Fundación Canovelas no se queda quedar fuera de seguir ayudando aquí en el Banco de Alimentos y venir más seguido aquí al suelo del Estado. Gracias. 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 Gracias.